¿Libre desarrollo de la personalidad o de la animalidad? Importantes palabras de la senadora María Fernanda Cabal. Yo no estoy de acuerdo con el libre desarrollo que yo lo llamo de la animalidad, porque ya hemos visto lo que pasa en los colegios. Entonces los muchachitos llegan con un aspecto personal que no es de recibo, eso no es libertad, eso es desorden, eso es desorden personal. Como alguien que decía ahora que están de moda las feministas que no les gusta afeitarse, porque dicen que es mejor todo natural y yo le digo, sí, el pelo verde lo heredaste de tu abuela, o el rosado, o el tatuaje también lo heredaste por genética. Entonces no nos digamos mentiras, la droga es pésima, es mala, el ser humano no necesita consumir para ser feliz, eso es falta de Dios, que está allí, la luz está allí, hay que saberla jalar. Entonces los colegios...